¡Adiós! Al fin ya acabo somos solo amigos Anda y ve. Te veo nerviosa. Anda y ve Y te sientas con él Que en su vida te sentí va Y te veo Pero lo dudo Conmigo te desmesías en el aire Ponabas en caballo blanco por el mundo Y aquellas cosas no podrás volver Y es que lo digo Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Y al fin y al cabo somos solo mí Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo duro Conmigo te desmesías en el aire Ponabas en caballo blanco por el mundo Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Pero lo duro Conmigo te desmesías en el aire Ponabas en caballo blanco por el mundo Y a veces me has llorado con un beso Y a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Y a veces me has llorado con un beso Pero lo duro